El bicho en la chocha El bicho en la chocha Se le coge el culo dentro de los dientes Y se le da brocha pa' que se caliente Se le coge el culo dentro de los dientes Y se le da brocha pa' que se caliente Cuando se caliente el botón del culo Eso es un indicio y un polvo seguro Cuando se caliente el botón del culo Eso es un indicio y un polvo seguro Cuando tenga el roto un poco baboso Así es que se echa un polvo sabroso Cuando tenga el roto un poco baboso Así es que se echa un polvo sabroso Así es que se echa un polvo sabroso